Hola, muy buenas, soy Ezebiz Calle y os traigo la entrega número 41 de la colección de Pegaso, en este caso es un Pegaso 11-21 de Fimesa de bomberos de 1983. El Pegaso 11-21 pertenecía a la renovada gama media de NASA, heredera de la exitosa serie Comez. Estos modelos de cabina cuadrada estrecha fueron muy populares en la década de 1970 y 1980. La gama media de camiones Pegaso incluía a finales de la década de 1970 vehículos de dos ejes que oscilaban entre 10,7 y 16,8 toneladas de peso total encargado. Estos modelos, en sus versiones de bastidor normal y alargada, eran apropiados para el transporte ligero de mercancías. Estos modelos destacaban por su solidez y capacidad, ya que incorporaban elementos de otros camiones Pegaso de mayor tonelaje, así como también por emplear grupos mecánicos de los Comez, ampliamente validados por el uso. La gama estuvo compuesta en esta época por tres tipos básicos, el Pegaso 11-01 barra 1, todavía con cabina de estética Comez, y las versiones de cabina cuadrada pero abatible de los modelos 11-21 y 11-26. Estos últimos siguieron incorporando el motor Comez de 135 caballos, a pesar de la nueva planificación de la motorización realizada en 1972 por el Pegaso de cabina cuadrada. Aunque se procedió a la sustitución del motor procedente de las versiones Comez anteriores por una unidad de potencia equivalente o superior, sí llegó a estar programada. Los modelos 11-21 y 11-21L, los tipos medios de esta familia, tenían un peso máximo admitido de 14 cuantos toneladas, incorporaban un motor de 135 caballos. En el brague monodisco, dotado de un mando hidráulico y cambio de seis velocidades, en toma constante. El puente posterior tenía reducción en el diferencial y en los cubos de las ruedas. La dirección servohidráulica integral era del modelo Compa S-300. Sustituto del Comez No hubo diferencia entre la motorización entre el 11-21 y el 11-26 y sus respectivas variantes, pues todos emplearon la versión 91-30 barra 19. Los cambios en el camión de mayor capacidad, el 11-26 que superaba en 2,6 toneladas de carga al 11-21, estaban en las dimensiones del bastidor con un paso incrementado en 15 centímetros entre los ejes y una caja que medía 35 centímetros más, pero cuyo menor voladizo posterior hacía que la longitud total del autobastidor fuese igual entre ambas unidades. El 11-21 vino a sustituir el camión Pegaso Comez 10-91-1, que había cubierto las necesidades de transporte en el mismo segmento de los de 14 toneladas, manteniendose en el mercado hasta finales de la década 1970. En el aspecto mecánico, el 11-21 y el 10-91 eran muy similares, con un motor de 135 caballos, aunque la versión del segundo, el 91-30 barra 11, era más antigua. Se distinguieron en la dirección, pues el Comez no llevaba servodirección y empleó la mecánica del husillo y rodillo. Si bien el 10-91 barra 1 y el 11-21 apenas diferenciaban en la mecánica, en su aspecto exterior eran marcadamente diferentes. El segundo montaba la cabina cuadrada y abatible de Pegaso, la cual, según la publicidad de la época, permitía un ángulo de basculación de 70 grados, el mayor del mercado en aquellos momentos, y que posibilitaba la extracción del motor del vehículo por la parte superior, a la vez que facilitaba muchas de las operaciones de mantenimiento, con gran ahorro de tiempo. En el Comez, sin embargo, la cabina seguía siendo rígida, una característica de la marca hasta mediados de esa década. FIMESA A22-3 sobre Pegaso 11-21 Esta autobomba sobre Pegaso 11-21 estaba diseñada para combatir el fuego en ciudades y núcleos industriales. A pesar de lo que afirmaba la publicidad de FIMESA, no era un vehículo pesado, si bien era capaz de transportar una dotación de 6 miembros y una cisterna de 3.000 litros. Además de la maquinaria para la proyección de agua, la distribución de su carga lo hacía apto para superar totalmente pendientes superiores al 25%, mientras que su excelente aceleración y elevada velocidad media le permitía realizar largos desplazamientos por cartera. La carrocería era toda metálica y disponía en la parte dedicada a la carga de seis cofres cerrados en cada lateral, los superiores con persianas y los inferiores con puerta. En el cofre trasero se alojaba el cuadro de mando de la bomba. Disponía de estribos y vaca para mejorar su empleo. La cabina de configuración, doble y construida totalmente en chapa de acero, tenía cuatro puertas para facilitar el acceso del personal. La cisterna estaba construida del mismo material, aunque de 4 milímetros de espesor en este caso, y a su interior se le aplicaba un tratamiento de zinc, después de un proceso de decapado por chorro de arena. Entre la autobomba y el camión de serie Pegaso 1121 existieron algunas diferencias de cota. Pues el de los bomberos era un vehículo más largo, casi medio metro, y alto como consecuencia de llevar incorporado una escalera. Al montar una cabina de mayor tamaño y más adelantada respecto al eje anterior, el voladizo delantero era unos 25-3 milímetros más prolongado en la autobomba que en la versión de cartera. Estaba asistido por una bomba modelo BG60.3 que funcionaba a 5.000 revoluciones por minuto y suministraba un caudal de 115 metros cúbicos de agua por hora con dos carretes de mangueras semirrígidas de alta presión de 22 milímetros de calibre y lanza para chorro y agua pulverizada. Disponía tanto de faros de trabajo orientables, uno delantero de 100 vatios, que podía ser desmontado en caso necesario y otro trasero fijo de 35 vatios. El motor es el tipo 91-30 barra 19, es un diésel de 4 tiempos de sistema de inyección directa con 6 cilindros en línea, diámetro y carrera de 107,25 x 120,65 milímetros, compresión 18-1, cilindrada total 6.550 centímetros cúbicos, potencia máxima 135 caballos a 2.600 revoluciones por minuto, par máximo de 41,5 milímetros por kilogramos a 1.600 revoluciones por minuto, consumo específico de 165 gramos caballo a la hora, peso seco y sin embrague de 607 kilogramos y capacidad de aceite de 13,6 litros. Las dimensiones son paso de distancia entre ejes de 3.750 milímetros, vía anterior en el suelo de 1.915 milímetros, vía posterior de 1.810 milímetros, longitud total de 7.010 milímetros, ancho máximo de vehículo de 2.500 milímetros, altura máxima de 3.000 milímetros, peso total permitido de 14.200 kilogramos, velocidad máxima de 92 kilómetros a la hora, pendiente máxima superable de 25 barrados. Espero que os haya gustado, darle a like, si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en preguntar, corresponderé en cuanto lo vea. También podéis seguirme en Facebook, en Dioramas y Maquetas Villaguerra, en Instagram, en Diorama y Maquetas Villaguerra, y también podéis comprar la camiseta con el logo del canal en la tostadora, en la tienda de Kekas, que os dejaré en la descripción del vídeo, las direcciones de Facebook, de Instagram y de la tienda. ¡Adiós! ¡Adiós!